Hola, ¿cómo me les va? Bienvenidos y bienvenidas, si usted está viendo Buen Sabor, yo soy Oki Quiroz y qué placer poder contar un ratito con usted y poder cocinar cosas que son específicas, diferentes y deliciosas. Hoy vamos a tener unas chalupas vegetarianas deliciosas, como esas tortillas tostadas, que las vamos a preparar con misión, es parte de lo diferente que vamos a aportar a la chalupa, aparte de ser vegetariana, que las vamos a preparar con harina de trigo, son las tortillas de trigo, obviamente de misión. Vamos a prepararlas con estas, entonces voy a empezar a freír, por acá tengo aceite cocinero, es especial para freír, es de clove. Entonces, voy de una vez encendiendo la sartén y aquella otra está aquí, voy a colocar aceite cocinero. La cantidad abundante para que la tortilla se ve tueste como yo quiero. Aquí tenemos el aceite cocinero de clove y vamos a dejar que caliente. Aquí en esta otra sartén voy a colocar parte de los ingredientes que se los voy a mostrar. Aquí tenemos la berenjena, tenemos tomate cortado en rebanadas y vamos a ir sazonando con algunos otros productos, por ejemplo, picante. Tenemos el tabaco de Haines y vamos a poner, aquí tengo el mojo, es un marinado, es delicioso. Es a base de ajo, hierbas, pimienta, deliciosísimo que ustedes pueden poner a sus comidas. Entonces vamos a sazonar también con un poquito de el mojo de valía. Vamos a empezar con aceite de oliva. Voy a poner aceite de oliva salat, es un aceite español de muchísima calidad, distribuido por DIPO, que no solamente distribuye estos productos, sino que también los de valía y otros más siempre caracterizándose por la calidad de los productos que distribuye. Entonces aquí tenemos el aceite de oliva salat. Vamos a dejar que caliente un poquito. ¡Mmm! El aroma de la oliva sale en aceite, es delicioso. Siempre que tengamos la oportunidad de compremos el aceite salat porque es realmente delicioso. Recordemos que al final de una preparación, un platillo va a depender de los ingredientes que usemos. Si usamos ingredientes de primera, vamos a tener resultados de primera. Téngalo siempre en cuenta. Voy a ir colocando las rebanadas de tomate. El tomate, pues como es suave, se va a deshacer bastante. Y voy a intercalar con la berenjena. Muy rico. Vamos a poner más aquí. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Un poquito más de tomate. Por ahí estará bien. Un poquito y ya la sartén está sonando. Quiere decir que ya ese aceite está calientito y está soltando ese sabor delicioso del aceite de oliva. Y será suficiente. Vamos a... A poner un poquito de mojo. De mojo de evadía. Ustedes lo encuentran en todos los supermercados. Es una delicia. No se lo pierdan. Vamos a mover bien para que no se nos asienten los sabores. Y vamos a poner como unas dos cucharadas aproximadamente. De mojo evadía. Aquí mismo, ingredientes importantes. Tengo. Tomillo, evadía, que también, aparte de casquitos, viene también en sobres. Entonces vamos a colocar al gusto. Puede ser como una cucharadita de cada uno. Tengo por acá el orégano también. Entonces vamos a colocar orégano. También de evadía. Al gusto. El orégano definitivamente es una hierba que se casa perfectamente con lo que es el tomate, la berenjena. O sea, ingredientes básicos en un ratatouille, por ejemplo, que es realmente riquísimo. Da mucha pescura a cualquier preparación que estemos nosotros haciendo. Vamos con un poco de chile. Tenemos chilero. De banquete. Vamos a ver por acá. Vamos a poner también al gusto. ¿Cómo están chicos hoy para el chile? ¿Cómo vienen? Fuerte. Fuerte. María José, ¿qué? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice María José? Pero háblame con el micrófono. ¿Cómo? Que quede bien picante. Que quede bien picante. Bueno, ahí. Pues no me digan nada. Ahí tenemos chilero de banquete. Y ya este aceite está... ¡Qué arde! Está que arde. Toda pachuca, ¿vieron? Vamos a poner. Eso vamos a dejar que se vaya deshaciendo, que vayan tomándose los sabores de los ingredientes deliciosos que pusimos. Este es rico como se ve. Muy bien. Tengo mis tortillas de misión. Véanlas aquí. Tengo un paquete. Las tortillas de harina. De misión. Recuerden pues que en misión hay diferentes presentaciones. Aquí ustedes pueden ver las deliciosísimas con las que preparamos pizzas y demás, que aquí siempre la usamos y que tiene admiradores aquí en el canal montones, porque es realmente... Todos aquí la aman. Está la mediterránea o está la italiana también. Igual, en tortillas de harina ustedes pueden encontrar en diferentes tamaños, dependiendo de la receta que vayan a preparar. Yo aquí tengo la más pequeña. Y voy a ir colocándolas de una a una. ¿Vos a ver cómo estoy aquí? Voy a colocar un poquito de sal. También al gusto. Aquí tengo una salsita preparada de Heinz. Esto es con hongos. Vamos a ponerla. Revolvemos. Aquí todo se está integrando. Necesitamos pues que se deshaga lo más que se pueda. ¿Qué le parece? Si usted se queda con unos mensajes importantes. Buen sabor, ya regresa. ¡Gracias! Tenemos las tortillas de misión y ya creo que está. Son rapidísimas. Tienen que tener mucho cuidado porque doran en dos por tres. Por aquí tengo ya algunas de las que vamos a comer ahora acá. Esta salsa es rico. Pongámosle un poquito de azúcar. Y muy bien. La tortilla. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hablando de tortillas, me imagino que ustedes ya han visto esta promoción de Tortilla Rica. Veanla. Esa es la Tortilla Rica futbolera. Trae grandes premios. Lo que usted tiene que hacer es activar, llamar a este número y activar los códigos. En todos los empaques de Tortilla Rica usted los va a encontrar y se puede ganar una cantidad increíble de premios. Entre ellos tienen cinco pantallas LCD de 32 pulgadas cada una. ¿Qué más, María José? Cuéntale a la gente. ¿Qué tienen? Sí, aquí se puede ganar cinco pantallas de LCD de 32 pulgadas, 70 certificados de compra para artículos deportivos de 30 mil colones, 200 bolas de fútbol, 15 paquetes para cinco personas para ir a ver el mundial, la final al Cine Cinépolis y un Terramol. Y también hay certificado de compra para artículos deportivos de 30 mil colones. Y son 15 paquetes donde usted puede llevar a cinco, bueno, usted y cuatro personas más, pueden ser cinco personas que van a Cine Cinépolis y allí ustedes podrán disfrutar de una fiesta. Hay actividades, hay comida, bueno, es un fiesto. Así que aprovechen y activen sus códigos que aparecen en los empaques de... Tortilla y ricas. Vamos a verlas por... Para que vean ustedes qué curiosa. Esa es que es futbolera. Es que tiene la forma... Vean, de una bola. ¿No les parece linda, chiquillos? ¿No les da ganas de jugar fútbol cuando ven eso? ¡Oh, qué linda! ¡Vean! ¡Contentísimo, Douglas! Ahora le regalamos unas para que juegue, Douglas. Está linda, 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 linda. Bueno, tenemos el aguacate. Que vamos a usar. También en esta receta. Separarlo con una cuchara. ¿Qué sabemos del aguacate? Esta fruta que es tan deliciosa, tan usada en diferentes preparaciones. Es oriunda de México y las partes altas de Guatemala. Guatemala. Sí, ¿qué más? María José, cuénteme. Sí, es originado de México y las partes altas de Guatemala. Así que los españoles fueron los que lo trajeron, lo introdujeron a los países americanos y principalmente Europa. Sirve, digamos, el aguacate es una fruta también. La grasa del aceite es muy usado para los aceites vegetales. Sí, recordemos que es una grasa buena, ¿verdad? Sí, es rico en minerales como potasio, magnesio y pobre en sodio también. Y es destacado en vitamina E. Bueno, hay que consumir entonces aguacate. Y si no, que se unte bien el cabello. Dicen que es buenísimo. También para hacerse mascarillas en el cabello. Claro, la lavada es brava también. Pero valdrá la pena. Mascarillas por la cara también. Se ven lindas las mujeres con mascarillas. Bueno, y los hombres también se pueden poner. ¿Quién dice que no? Sí, Javier le da por el lado. Ay, Javiercito. Está bueno que se cuide. Más más que tiene que chiniar a la novia. ¿Qué dijo Douglas? Se cuida demasiado. Se pasa, el rosca. Qué malos, qué malos. ¿Y saben por qué están haciendo eso? Porque Javier hoy no está aquí. Ahí está. Qué malos, qué malos, chicos. Vean qué delicia. Eso tiene que quedar así. Ya voy a disminuir la temperatura. Y se puede ir... ...acidando. Ahí cuando... Ya, vamos a poner esto acá. Vamos a colocar... ...aquí el aguacate. Cebolla morada. Yo le voy a poner toda. ¿Ustedes qué? ¿Son morados o no son morados? ¿Cómo estamos hoy? No sé. Solo las frutas y las verduras. Bueno. Repollo morado. ¿La remolacha? ¿Ve? Todo lo morado. Bueno, nos apagamos que hoy no está Junopo, porque si hubiera peleado. Cebolla. Y vamos a seguir... ¡Qué rico! Preparando esta delicia de receta. ¿Qué le parece? ¿Usted quédese con unos mensajes? Por favor. Ya te crees. Ya te crees. Gracias por ver el video. Hola, ponemos limón, chorro de, un chorrito de limón al aguacate. Y voy a poner el culantro también. ¡Qué rico! ¡Me encanta el culantro! Vamos a cortarlo. Sí, groseramente, no tiene que ser así como tan finito, que se vea, que se sienta. ¡Va para él! ¡Vamos a poner así una pizquita de sal! ¡Ven qué rico! Así solo me como esto yo. ¡Ay, el limón, verdad, con el aguacate! Sí, tiene unos aromas, aquí está, es que tan enamorado de estos aromas. Tengo por acá la pilla. Y voy a colocar un poquito de sazón completo. Sazón completa abadía, ahí la tienen. Igual, a ver, que no me di vuelta, la consiguen en los supermercados. Sazón completa abadía. Vamos a poner eso un poquito más. Pueden poner pimienta también, si quieren. Y yo pienso que con la sazón, tal vez una pizquita de sal. ¡Ven qué rico tenemos eso! Vamos a montar una chalupita. ¿Cuál tortilla me gusta más? Si usted me gusta, véngase para acá. Está bueno esto, ¿verdad, chicos? Uy, ustedes no se imaginan esta mezcla deliciosa. Así complacemos a los vegetarianos, que buen sabor es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces también, con muchísimo gusto, con placer. ¡Ay, qué rico! A los vegetarianos. Colocamos así. Luego, ponemos unos trozos de aguacate. Venga, lo que se está escorriendo. Es lo que podemos preparar. Más, porque si no, los chiquillos aquí se me quedan con hambre. ¿Qué va? ¿Usted no la quiere vegetariana? ¿La quiere con carnédulas? No, pero es que acuérdense que hoy este programa es para nuestros amigos vegetarianos. Y además, qué rico comer. Y es saludable. Sí, saludable, rico, fácil. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Otros troquitos de aguacate. Va a ver, espérase usted, Dulitas, que pruebe eso. Y me va a decir usted. Colocamos Un poquito de Latilla Qué rico. Ponerle más. Estoy muy pinche yo con la latilla. Genial. Voy a poner unas hojitas de culantro para que le dé un poco de altura a las chalupitas. Bueno, ahí está. Vamos a ponerlas por acá para que los chicos les hagan una buena toma. Qué rico, hasta que echan humo. Hasta que echan humo y yo sé que todo el mundo las va a disfrutar montones. Recuerde que usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla durante el programa para participar en la rifa. Ahora, la rifa será de una cena, un almuerzo con esta servidora. Ya saben. Así que sigan llamando a este número y ahí los van a estar atendiendo muy amablemente. Que Dios me los bendiga, que estén muy bien y ya saben que aquí su servidora siempre espera. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Qué dicha que me acompañan este ratito. Yo creo que siempre el sabor trata de darles diferentes ideas. Así que, ¿qué les parece si hoy preparamos un pastel que sirve y queda delicioso para un desayuno? Hay, pues, un desayuno de domingo que siempre sacamos un ratito más y que son días como especiales, así de descansar, levantarse tarde, tomarse todo el tiempo y, por supuesto, sacar, pues, un ratito especial para chinear a toda la gente en casita. ¡Qué idea más linda un desayuno diferente! Entonces, vamos a empezar. Tenemos huevos, aquí tengo cuatro huevos. Siempre los desayunos, por lo general, tienen huevos, ¿verdad? Entonces, no tiene que crecer ni mucho menos esta preparación, pero sí tiene que quedar bien revueltos. Un batidor o un tenedor, si usted no tiene, los va a mover de manera, va a batir de manera que, pues, quede ya homogéneo. Otro ingrediente importantísimo en esta receta son los chiles dulces. Busque diferentes colores. Definitivamente hacen que ese plato sea más guapo y que la presencia, pues, visual sea más fuerte también. Entonces, tenemos chiles dulces. Voy a colocar el huevo por acá y voy a cortar unas rodajitas de chile dulce. Rico, el chile dulce a mí me encanta. Ya lo hemos preparado un día, entonces vamos a volver a preparar más rellenos. Ustedes, ustedes saben que, entonces, fue la primera receta que yo preparé, fue un chile relleno. ¿Sí? La primera, la primera. ¿Y ahí viene por qué? Porque era como, en aquel entonces, uno muy matón, ¿no? En aquel entonces era como mi receta fuerte, a todo el mundo le encantaba, como me quedaban los chiles rellenos. Entonces, yo dije, ahí, tengo que empezar con el pie derecho en el programa, a preparar, pues, un platillo que me halagaban tanto. ¿Ah? Ocho años, Mosquitar, ya. Hace ocho años. ¿Sí? Mosquitar es de los viejos. Pero no, pero parece un carajillo. Y nada más. Tenemos verde. Y tenemos así el amarillo, el cuatro puntas, que es grandote. Fíjense qué montón de colores. Ahí estamos. Vamos a colocar maseca. Deliciosa. Esta es la harina de maíz con la que se preparan muchísimas, muchísimas recetas. Vamos a poner tres cucharadas, copetones, de mi maseca. Ahí está. Ahí lo volvemos. Falta líquido. Aquí tenemos la leche. Y vamos moviendo con mucho cariño para que vayamos alcanzando la textura y poniendo todos los ingredientes. Y por qué no le ponen usted también cuidado a esos comerciales. Ya regresamos. Bueno, ahora que estábamos hablando de los desayunos, aquí tenemos manzana. Y también aquí, este pastel tiene de todo. Y yo creo que la combinación es bastante interesante. Hay tips que tienen que ver con el huevo, precisamente que lo estamos usando acá. María José. Sí, o que usted sabía que, digamos, que para ver si un huevo está malo, dicen que usted lo agarra y lo introduce en un vaso con agua. Y si el huevo se hunde, entonces el huevo está bueno. Y si no, dice, si flota es que está malo. ¿Y se quedan en medio? No sé, ahí sí no sé. Y después el huevo, dice, sirve para hacerse el pelo, ya para hacerse gorras de pelo. Y el huevo, para meterlo en la refri, se puede limpiar o lavar antes de la refri por las enfermedades que producen. Sí, es muy importante. Aquí tenemos unas manzanas. Unos poquitos de manzana. Vamos a integrar. Queso. Queso mozzarella. Delicioso y es muy fácil. Es simplemente integrar ingredientes. Va a quedar riquísimo eso. Y vean cómo hacemos combinaciones de vegetales, el huevo, la fruta. Es rico, es muy completo. Es un desayuno bastante completo. Tengo pimienta abadía, pimienta negra. Vamos a colocar pimienta. Tengo azúcar. Vamos a colocar azúcar. La que persigue a Javier. Ya que no estamos comiéndole, este, no digo, mejor comiéndomelo nada más. Bueno, en realidad son ustedes. Yo me estoy echando las culpas. Sí, sí, sí. Ay, Javiercito. Bueno, este, voy a ponerle, vean la deliciosa salsa esta, es la Lien Perrins. Vamos a poner media cucharadita a este pastel. La consiguen ustedes en todos los supermercados. Es una delicia de salsa, es una delicia. Ok, media cucharadita. Y revolvemos. Díganme que no es fácil, ¿verdad que sí? Chicos, ya ustedes, ustedes hay este desayuno. Ustedes pueden sorprender ahí a la esposita. ¿Y la novia? No tenemos. Necesitamos colocar aquí hombres. Están sin novia, dicen. Aunque eso es mentira. Ustedes sí tienen novia. Ay, Dios, que me venga a mí con esos cuentos. Va a ver, le van a cortar el bravo. Salió por tele. Está negando a la novia, os quito. Vamos, aceite de oliva salada. Aceitito de oliva, que rico. No es desayuno, mejor imposible. Engrasamos. Un pairecito. Voy a precalentar el horno. Vamos a ponerlo unos 20, voy a ponerlo 25 minutos. En 350 grados. Ahí vamos a ver, igual podemos sentir con un palito o algo, si ya está cocido y tenerlo entonces listo para o cocido después de ese tiempo. Un pastel de desayuno. Qué rico. Y siga llamando usted al teléfono que aparece en pantalla. Recuerde que esta llamada no tiene ningún costo adicional. La licuadora la vienen a recoger ya la otra semana. Vamos a estar pasando también el nombre de la ganadora. Y vean qué pastelillo. Rico, ¿verdad? Se las trae usted, señor pastel. Vamos para el horno. ¿Ven qué montón de colores? Es que veanlo. Pues quita, póngale ahí. Vean los colores. Imagínense un pedazo de ese pastel. Esas combinaciones, ustedes no se imaginan lo deliciosa que queda. Y usted así amanece con el pie derecho y pasa un excelente día con un pastel de desayuno como este. Bueno, mientras esperamos que él se nos cocine, ¿qué le parece si usted goza de unos mensajes que son importantísimos? Eso sí, no me puedo oír sin recordarles algo importante que me dijo Rogelio, que no les puedo bajar por fuera de sí. Tenemos las tortillas, veanlas aquí, que son las tortillas ricas, son las futboleras. Tienen forma de balones, vean qué lindas. Y le están dando premios. Aquí tiene un número de teléfono donde usted debe llamar para activar un código. Premios. Cinco pantallas LCD de 32 pulgadas cada una. Tienen 15 paquetes que sirven para cinco personas. Vayan a ver la final del Mundial a Cinepolis en Terramol, ¿verdad? Y eso... Ok, 70 certificados de compra de artículos deportivos de 30 mil colones. Son 15 paquetes para cinco personas para ir a ver la final de fútbol. Con un fiestón incluido que ustedes no se imaginan, ¿verdad? Porque son actividades, son premios, son comidas. Van a pasar genial, ¿verdad, María José? Además, recuerden, son 200 balones de fútbol. Imagínense, hay muchas posibilidades de ganar. Sí, y recordar también las cinco pantallas de LCD de 32 pulgadas. Correcto. Imagínense que tienen muchísimos premios y ojalá que usted sea una ganadora o ganadora. Así que recuerden comprar sus tortirricas, activar el código llamando al número que aparece en los empates. No solamente la futbolera trae la posibilidad de que usted active el código, sino las otras tortirricas también. Bueno, ahora sí, quédense ustedes con estos mensajes. Nosotros ya casi regresamos. ¡Gracias! 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 Así que siga llamando. La llamada no tiene ningún costo adicional y le aseguro que vamos a pasar un muy buen rato. Vamos a ver que... Está muy caliente, vamos a hacerlo por acá. Miren, aquí está la maicena. La maicena la usamos un montón para cocinar. ¿Quién no la conoce? Si no nos le damos vuelta a esta cajita, aparece una receta. Nos está regalando recetas maicenas. Así que colecciónelas. Son deliciosas, fáciles de preparar, por supuesto, y puedo coleccionarlas. Son 101 recetas de maicena. Vamos como a poner un poquito de... Mejor aquí. Muy bien. Ahí queda un poquito de... De chiles, de los mismos chiles, digamos que lleva la preparación, la receta. Me gustaría algo verde también, así como esquina. Añadito. Le da un toque muy bonito. Y... Vamos a colocar... Esta delicia de pastel que usted puede tener en casita para un desayuno. Por aquí. Siempre, como de sabor con recetas muy fáciles, ojalá que tenga usted un rico desayuno con ese pastel que se prepara muy rápido. Usted dijo sólo de revolverle unos pocos ingredientes, meterle al horno y está listo. Ojalá que le hayan pasado tan bien como yo. Que Dios me los bendiga, que estén muy bien y no dejen de llamar para que participen en la rifa. Recuerde que esta llamada no tiene ningún costo adicional. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.